¿Qué tal amigos del futbolero? ¿Cómo están? Me preguntan sobre el tema de Quispe, si va a poder jugar en Europa algún día. Mira, yo sobre Piero, primero es un excelente profesional. Es un chico que en los dos últimos años es una aparición importante para el fútbol peruano. Dentro de ese poco recorrido de haber estado en nuestro fútbol peruano, ya tiene un desafío muy grande, ¿no? Es ir a jugar a México, que es un país y una liga muy competitiva. Y yo creo que ese puede ser un buen trampolín para él, para poder llegar a Europa. Me parece que si él se afianza en este club importante, los Pumas, que es un club de mucha trayectoria, es un club con mucha expectativa, tiene muchos hinchas en México. Entonces yo creo que ese va a ser su buena prueba de fuego, que decimos, ¿no? Él, yo creo que, como se llama, él tiene que afianzarse, tiene que mostrar todo lo que él ha mostrado en nuestro fútbol local. Y después, lo otro que lo va a ayudar mucho es si es que tiene la competencia, se gana un lugar en el equipo este mexicano donde está. Seguramente va a ser contado por el profe Forsati, que lo conoce muy bien, ha trabajado con él. Entonces, está en una línea muy buena. Está en el camino donde se le presenta todo, entre comillas, pareciera un poco fácil, pero al saber que el técnico de la selección, bueno, lo ha dirigido, lo conoce muy bien. Y ahora, donde ha llegado, me parece que tiene un buen respaldo por el técnico. Entonces, ojalá que él ahora le toca su parte, que es la más importante. Que él tiene que mostrar todas sus condiciones, tiene que mostrar todo lo que ha mostrado en un universitario, mostrarlo en este fútbol, que lo digo que es completamente, es bien competitivo, como es toda una liga mexicana. Y yo creo que, bueno, si es que él, por ahí, las cosas le van muy bien, obviamente, él tiene algo muy a favor, que tiene la edad, tiene una edad perfecta. Entonces, bueno, tiene 21, 22, 22 años, me parece, 21, 22 años, está joven. Entonces, él tiene que hacer las cosas bien. Y ojalá, pues, que si es verdad, en algún momento estos intereses en Europa, lo puedan llevar. Bueno, ojalá, por él, por el bien, que es un gran muchacho, es una profesional, es un chico de familia, y ojalá que desearle todo lo mejor, todas las bendiciones del caso. Y bueno, él tiene que, todo está en él. Así que ya tuvo la oportunidad, la oportunidad está ya, que no la tienen muchos. Entonces, es un valor muy importante, para que él pueda mostrar todo su potencial. Dios quiera que tener otro peruano más, con éxito fuera del país y sería muy bueno para todos.